hola amigos gracias como siempre por estar con nosotros y hoy queremos hablar algo que de una manera u otra todo el mundo está afectado por este depósito de grasa que nosotros realmente pues odiamos y me refiero a la importancia de la grasa abdominal en el desarrollo de ciertas enfermedades específicamente de la diabetes y enfermedades coronarias por varios años ya hemos conocido de que estos depósitos de grasa o depósito de tejido adiposo en el abdomen es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades llamadas cardiometabólicas ya ustedes verán por qué específicamente anormalidades en los niveles de azúcar en sangre niveles de lípidos e hipertensión arterial igualmente estos depósitos adiposos predisponen al desarrollo de infiltración grasa del hígado y acumulación de grasa en las vías respiratorias superiores causando acné de sueño que tanto hemos discutido en este programa este depósito de grasa en el abdomen produce daños totalmente independiente a los causados por la obesidad en general o la obesidad definida por el índice corporal medio que está por encima de 30 si usted ya es obeso por suerte contamos con una manera fácil de determinar los valores normales que nos ayudarán muy acertadamente a determinar cuánto tejido grasoso tenemos almacenado en el abdomen esta medida que debe ser implementada en toda oficina médica en toda visita que hacemos a nuestro médico como parte del examen médico de rutina en la medida en centímetros o pulgadas de la cintura simultáneamente con la medida de la cadera en términos absolutos el hombre de tamaño normal debe tener una cintura que no debe de medir más de 104 centímetros y en las mujeres 88 centímetros lamentablemente hay una relación directa entre el cúmulo de grasa en el abdomen con el aumento de la presión arterial triglicéridos y lípidos y nivel de azúcar en sangre aunque está claro que la obesidad abdominal es producida no solamente por el exceso en la ingesta en lo que comemos sino también y muy importante y lamentablemente por factores genéticos y familiares que no predisponen a esta obesidad abdominal o central por suerte tanto el ejercicio como una dieta saludable nos ayudarán no sólo a perder peso en general pero también aunque un poquito más difícil a perder grasa en el abdomen está además decir que la liposucción abdominal no ha sido eficaz en prevenir las enfermedades que derivan de este depósito de grasa ectópico como se le llama tan indeseado no importa lo bonito que queremos después de la cirugía